Quienes observaron esta escena la tarde del 16 de noviembre en Sinacantepec, Estado de México, sólo podían imaginar cómo había ocurrido. No tendrán que hacerlo más, pues salió a la luz el momento del siniestro que cobró la vida de uno de los conductores. Ocurrió sobre la carretera Toluca-Temazcaltepec, a la altura de Calzada del Pacífico, en la comunidad de San Juan de las Huertas. Rumbo a Toluca, el auto gris intenta rebasar, pero pierde el control e invade el carril contrario. Enviste desde la parte trasera al vehículo rojo, cuya parte superior se desprende y salta en pedazos por el impacto. Se observa descender a los dos tripulantes del auto gris. Sin miramientos, se dan a la fuga. Cuerpos de emergencia y elementos de seguridad municipal acudieron al lugar. Certificaron que el conductor del compacto rojo perdió la vida al instante del choque. Del vehículo gris extrajeron varias latas vacías de bebidas embriagantes, por lo que presumen que el automovilista y su acompañante venían alcoholizados. Hasta ahora los responsables no han sido ubicados. ADN 40.